Amigos y amigas, espero de corazón que se encuentren realmente bien. Estoy realizando este video con un único fin y es de pedirle una ayuda humanitaria a toda la comunidad de la familia Phantom. Muchos de ustedes conocen a Eduardo, mi editor, el encargado de realizar todos y cada uno de los videos que salen todas las semanas en este canal. Verán, él está pasando por una situación bastante delicada con su madre, una situación de salud. Situación que lo tiene un poco preocupado y que es imposible a día de hoy que lo pueda resolver. Por lo que nos vimos obligados, todo el equipo, en realizar este video para pedirles esta ayuda. Yo sé que en mi comunidad, mi público, la gente que me ve a diario, hay personas de buen corazón que pueden aportar un granito de arena para poder solucionar el problema y así solventar todo esto. Abajo en la descripción de este video y también en el comentario fijado, te dejaré un link con toda la información necesaria. De antemano, a todos los que puedan apoyar, les estaré eternamente agradecido. Como siempre les digo amigos, nos vemos en un próximo video. Mi nombre es Danny Phantom. Muchas gracias por ver.